De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Acercándonos Que lindo Espero que no estés cansado Espero que no estés ajetreado Que ya llegando a estos fines El tiempo en que tú puedes salir Hay otros que están amargados porque no pueden salir Ni cansado ni amargado Aceptando lo que nos toca Vivir contentos Señor nos tocó esto No lo quisiéramos pero Gracias vamos a hacer lo mejor posible Eso se llama ser santo Ser santo El Señor quiere que seamos santos todos Todos los días Y como ahí en eso que nos toca vivir En ese momento que nos toca vivir En la edad en que estamos En la circunstancia que estamos Hacemos la voluntad Señor Si no nos gusta Más mérito Porque ponemos de nuestra parte Y no nos dejamos vencer Así que gracias Señor Te alabamos Y te bendecimos Bueno Y ya Ayer éramos ángeles Éramos los ángeles Que llevábamos el mensaje de paz Que llegábamos el mensaje de amor Fuimos ángeles ayer Un poquito Bueno Si no pudimos ser ayer El Señor nos da todo Un tiempito más Pero hoy día Hoy día ¿Qué nos toca Ser en esta Navidad? La estrella Y la estrella de la Navidad Eres tú Cuando conduces a alguien Al encuentro del Señor Mira que lindo ¿Te acuerdas? La estrella que guió a los magos Los magos estaban por ahí La estrella Y después Paró la estrella Ellos pararon Y después volvió a aparecer Y los volvieron a seguir Hasta que llegaron Al Señor Pues al nacimiento Bueno eso quiere el Señor Que hoy día seas tú Que conduzcas a alguien Al encuentro del Señor En esta Navidad Hoy día En tu oración Como veíamos el otro día Que tú oras todos los días Dile Señor Tengo tantas personas Que están alejadas de ti Me gustaría que volvieran a ti En oración Porque están lejos Pero a lo mejor El Señor te muestra a alguien Concreto Que quiere que tú vayas A conducirlo a Él Que puede estar Que puede estar amargado Que puede estar alejado Al Señor Que no lo está pasando bien Que está solo Que está botado en la cama Él quiere que hoy día Tú seas la estrella Que lo va a iluminar Y vas a volver al Señor Hoy yo como No mires en menos Lo que el Señor te pide El Señor Si te lo está pidiendo Sabe tu edad Sabe que estás enferma Sabe que no puedes salir Sabe que no tienes vehículos Sabe todo Sabe todo Sabe tus dolores Sabe tus mañas Pero te lo pide pues Porque lo único que quiere Es que tú le digas Ya Vamos Señor No sé cómo Y con eso basta Porque el Señor Te pone la palabra Te pone los medios Te pone a la persona Todo Lo único que quiere el Señor Es que tú te digas Sí Sí Señor Diga Aquí estoy Yo voy a llevarte Como llevaron Las estrellas Los magos Al Señor Yo voy a llevar A esas personas Que tú quieres Te las voy a llevar Para que sean felices Igual Como yo soy contigo ¿Estamos? Estamos Bueno Y aquí Lucas Ahora Nos va Siguiendo Tirándonos un poquito La orejita Nos va mostrando Veíamos el otro día Como subtítulo Amor a los enemigos Bueno Ahora sigue Y el 31 Nos dice Traten a los demás Como quieren Que ellos Los traten A ustedes Si aman A quienes Los aman ¿Qué mérito Tienen? También Los pecadores Aman A quienes Los aman Palabra Quedémonos Con esta Frasecita Traten a los demás Como quieren Que ellos Los traten A ustedes ¿Difícil? Porque nosotros Queremos que nos amen Nosotros queremos Que nos ayuden Queremos que nos perdonen Queremos que nos entiendan Queremos que nos tengan Paciencia Queremos que nos respeten Todo eso queremos Y nos molestamos Cuando no lo hacen Pero ¿Qué hago yo con ellos? Me molesto Me da rabia Pierdo la paciencia Ya Miro para el otro lado No los ayudo Así que Hermana Hermano Querido ¿Qué podemos hacer? Sencillamente Pensar Lo que yo quiero Para mí Lo voy a hacer Con el hermano Y cuando yo vaya A enojarme Con un hermano Vaya a perder La paciencia Con un hermano Cuando vaya A no respetarlo Bueno Yo eso quiero Para mí No Bueno Entonces ¿Por qué Que se lo voy a dar Tremenda tarea? Pero el Señor Puede Así que Digámosle Señor Ayúdame Ayúdame A ser fiel A tu palabra Y entregar Amor A todos Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Amén Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Incomparable